El año 2021 es Año Santo Jacobeo y para preparar su celebración se ha reunido en León el Pleno del Consejo Jacobeo, el máximo órgano de representación del Camino de Santiago. La consejera de Cultura y Turismo, María José Pagarcía Cirac, ha señalado los aspectos más importantes que se han tratado relacionados con Castilla y León, una comunidad que cuenta con más de 2.500 kilómetros de Camino de Santiago. Quisiera destacar que se ha aprobado un documento de gran importancia, un documento impulsado y coordinado desde la Junta de Castilla y León para todas las comunidades autónomas, un documento relativo a algo tan importante como las directrices y recomendaciones de señalización a nivel nacional. También quisiera señalar que se ha acordado constituir un grupo de trabajo sobre el Camino de Santiago francés, en el cual vamos a estar las comunidades por las que discurre este Camino de Santiago francés, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia, y ello nos va a permitir trabajar de forma coordinada en acciones y promoción del Camino de Santiago francés. La presidencia de este grupo durante los dos primeros años será asumida por Castilla y León. Y finalmente, y con la vista puesta en el futuro Año Santo Jacobeo 2021, hemos dado a conocer al Pleno un documento de trabajo en el que venimos trabajando desde la Junta de Castilla y León, de una forma integral y coordinada desde las distintas consejerías, el Plan Jacobeo 2021, que pretende dar esa mayor atención al camino, esa mejor atención también a todos los peregrinos. Un plan ambicioso que será dado a conocer en los próximos meses y que tendrá una dotación mínima de 4 millones de euros. Esta es la primera vez que el Pleno del Consejo Jacobeo se reúne fuera de Galicia. Ser esta comunidad la que presidirá un grupo de trabajo que se creará para coordinar los preparativos de la apertura de la Puerta Santa. Gracias por ver el video.